BMW en este CES 2023 presentó el prototipo de lo que sería su iVision D o experiencia emocional digital. Es la nueva clase de BMW que llegó en formato de sedán eléctrico, muy deportivo y con una apariencia muy futurista. Estos innovadores autos vendrían con diferentes estilos, carrocería multicolor y una cabina muy minimalista.